Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor. El Consumidor, cocina como en casa con nuestra chef Mahone Sarraf, mi querida esposa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Muy bien, linda. ¿Tú estás tranquila? Sí. Tú estás muy linda, tú estás muy relajada hoy. ¿Qué es lo que te pasa? Que dormí mejor. Dormiste mejor, dormiste mejor. Qué bueno. ¿Qué tenemos para hoy Mahone? Bueno, antes de decir que tenemos para hoy, déjame decirle a todos nuestros televidentes que muy buenos días y desearle la bienvenida a nuestra sección Cocina como en casa. Así es. Tenemos hoy un filete de basa, de pescado basa, al sartén, con espinaca y en crema de hinojo. En crema de hinojo. ¿Qué es el hinojo Mahone? El hinojo es una hierba. Ajá. Muy rica, es parecido al sabor al apio. Ok. Y también tiene propiedades, además de las nutritivas, tiene medicinales. Ok. Que ayuda también para el estreñimiento. Ajá. El hinojo. Para la bronquitis y para la tos también. Para el estreñimiento. Sí. Pero algo que yo no sabía era que ayuda bastante con lo que es la bronquitis. ¿También? Sí. El hinojo. Sí. Bueno. Muy buena. Hace un té de hinojo con leche y lo endulza con miel. Muy buena. Un té de hinojo con leche y lo endulza con miel. Con miel. Lo puede tomar varias veces al día. Entonces agarra que la leche hervida con hinojo. Y hierve el hinojo en la leche. Sí. Y entonces ese zumito lo cuela y lo endulza con miel. ¿Y eso es bueno para la bronquitis? Para la bronquitis. Ahí está, doctora Mañona. Doctora Mañona. Vamos a empezar con esto. Vamos a hacer una ensaladita. Aquí ponemos el pepino. El pepino. El rábano. El rábano. Y por último la cebolla. Vamos a ponerle un poquito de sal y de pimienta y vamos a dejarlo un ratito ahí. Tiene una cosa, una recomendación, lo que Mañona aplica a estos ingredientes. Por ejemplo, si ves la preparación de cómo se pone la cocina, ¿no? Más antes de cocinar. O más la preparación de los ingredientes y eso. Lo que llamamos el mise en place. Mise en place. O mise en place. Sí. Es la forma correcta. O sea, usted, para evitar reguero y para usted agarra sus cantidades, sus medidas. La pone así, miren, en porciones, en diferentes envases. Y así trabaja más limpio y más rápido. ¿Verdad que, Simón? Así es. Mucho más rápido, ante todo. Porque tú, preparando todos los ingredientes, te toma un poquito de tiempo. Y así, si tú lo tienes todo junto, es simplemente mezclar. Exactamente. Así es. Así es. Y hay que aprovechar siempre a trabajar organizado para que el tiempo les rinda. Mira, aquí tenemos ya lo que es el rábano. El rábano, el pepino y la cebolla con un poquito de sal y pimienta. Lo dejamos aquí reposar un ratito para entonces seguir. Aquí yo quise avanzar porque esta crema se toma un poquito de tiempo. Lo puse aquí en la sartén con un poquito de aceite de oliva para que todo se maree bien y dore. Y eso se toma unos 12 minutos más o menos. 12 minutos. Sí, entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar el caldo de pollo. En lo que tú agregas eso, me voy a poner los ingredientes en pantalla también para que sepamos cuáles son. Este, ¿qué es? El vino. El vino. Caldo de pollo, ahora el vino se lo aplicó. Ahí está. 1.5 libras de pescado baja sin piel, dos rábanos rebanados, un pepino rebanado, una cebolla roja en juliana, que es el corte fino ese, dos tazas de crema de leche, un paquete de perejil, dos paquetes de espinaca bebé, 10 tomates cherry, una cucharada de salsa y, ¿qué es lo que se dice? Horseradich. ¿Qué es eso? Eso es... ¿Así que se dice? Horseradich. Horseradich. Ah, horseradich. Oh, perdón. Eso es en inglés. ¿Cómo tú vas en colmado y dices, damos un horseradich? Eso es como... 10 pesos horseradich. En el supermercado. ¿En el colmado o no? No, en el colmado no. Ahí está, ingredientes para la crema, 3.5 onzas de hinojo, una onza de puerro ancho, media taza de caldo de pollo, 4 dientes de ajo, una taza de vino, una cucharadita de semillas de anís y taza y media de crema de leche. ¿Abobar al gusto o adobar? Adobar. Es adobar, pero bueno. Pero aboba también, ¿usted quiere lo aboba? Dime que usted pone bobito. Pero pone bobito si se quiere. No es abobar, es adobar. Adobar. O sazonar. O echarle los ingredientes, ¿verdad? Sí. Porque abobar es otra cosa. Pero usted lo aboba también. Mira, ahora, yo coloque aquí el caldo de pollo, el vino. Entonces lo dejamos aquí unos 10 minutos hasta que absorbe bien. Entonces vamos a blanquear aquí lo que es la espinaca. Blanquear. Blanquear. Es un método de cocción en agua hirviendo. Cuestión de que no bote sus vitaminas en el agua hirviendo. Sí, todo su... Y esto que tú echaste también además de la... El perejil. El perejil, la espinaca y el perejil. Sí. Ahí está. Para blanquear debe de estar el agua bien caliente. Bien hermosa. Sí, o sea, bien caliente. Bien caliente. Porque si la ponemos blandita, toda la vitamina y todas sus propiedades suelen salir. Ese... En agua fría, cuando... Cuando vamos a hacer sopa, se suele poner todo en agua fría para que vaya soltando todo. Ya que vamos a consumir el caldito. Ah, ok. Si vamos a ingerir... Si es hacer sopa, se ponen los ingredientes en agua fría y se pone a hervir. A hervir. Y luego, si es hacer... blanquear, como de... O sea, hacer vegetales servidos, lo ponemos en agua hirviendo. Se hierve el agua y luego se de... Para que el vegetal selle y no bote ninguna de sus... Ah, mira que interesante. Muy bien. Entonces, mire... Yo aprendo contigo, Madone. Sí, sería bueno que lo ponga en práctica. Sí, lo voy a poner en práctica, claro que sí. No te preocupes. Te voy a sorprender. Es más, el próximo jueves, yo no voy a estar aquí, pero el siguiente, yo voy a cocinar. Ok. Tú quieres que yo... Mira, el muchacho, como que bueno. Todos los jueves cocino. Todos los jueves cocino. Esto sí. No, todos los jueves dicen que va a cocinar, pero no cocina. Por eso mal agradecido. Pero mis manos se han visto involucradas en todos los platos que Madone ha preparado aquí. Agarrando. Sí. Agarrando, moviendo. Sí. Mira, entonces, vamos a... Para ahorrar un poco más de tiempo, vamos a poner el pescado. ¿En aceite? En aceite... Sí. Ahí lo ponemos un minutito hasta que dore un poco. ¿Sabes que alguna persona creen que el filete de baza viene del tiburón? Lo que pasa es que el pescado es bastante grande y lo confunden con un tiburón, pero no. No, no viene del tiburón. No. Vamos a hacer una pausa para que cuando regresemos entonces nos expliques mejor de dónde es que proviene la carne del filete de baza. Regresamos ahora. Sí. Y ahora estamos de regreso con el consumidor y vamos a presentar inmediatamente, miren en pantalla, lo que es el baza, el pez baza. Ahí está. O el pescado, porque ya este está bueno. El pescado baza. Mírenlo ahí. Esta es la imagen. Vamos a enseñar uno grande. Mírenlo ahí. Miren ese pajarito. Este es el ejemplar de panga, como también se conoce, o baza vietnamita. Miren esos dos hombres ahí arrodillados y son que el pescado es casi del tamaño de los dos. Es un animal bien, un pez bien grande que debe dar alimentación. Hay peces de esos tamaños que pueden superar el tamaño del tiburón. Sí, el tamaño del tiburón, claro. Sí. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Luego de que la sacamos de la sartén, lo colé y queda más o menos una cremita así. Le coloqué un poquito de sal y pimienta, ya para sazonarla al gusto. Y de esta cremita, coloqué un poquito aquí en este envase, de esta misma ya, y le puse lo que es la espinaca y el perejil y lo trituré. Aquí también le puse la cucharadita de la horseradish que yo había mencionado, que es simplemente una pimienta con picante. Ok. Con picante. ¿Se puede utilizar la pimienta, modificarla? También, o ponerle cualquier, un poquito de tabasco y simplemente ponerle un chin de, de, se me están olvidando los ingredientes. ¿De qué? ¿De pimienta? No, ponerle, además de la pimienta, ponerle un poquito de mostaza. Ah, mostaza. Sí, lo que pasa es que yo utilicé esa que viene combinada, lo que es la mostaza y el picante. Está bien, vamos a ver. Entonces, ya vamos a montar lo que es. Además que a tu edad se te están olvidando las cosas. Sí. Sí, tú sabes que tú no eres una mujer, no muchachita de ahora. Sí. No exagere. Ay, yo veo que no hay problema hoy. No como en la casa, como en la calle hoy. Te está buscando un problema. No exagere. Exagere. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta crema, mamá? ¿Hinojo? Esa crema no tiene la, la, la crema que yo, base que hice con lo que es el puerro. Ah, ok. El hinojo y el, el ajo, la, 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 la salsa, la salsa de, 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 no, 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 no. La salsa base que hice con el puerro. Ah, ok. El, el hinojo. Y la espinaca. No, la espinaca. Bueno, sí, pero después. Sí. Entonces, luego lo que hice fue que le agregué el, la espinaca y el perejil y el whole radish y lo licué todo. Ah, ok. Ahí está licuado todo. Pero acuérdate que la base, la de, de, de esta salsa de hinojo tiene el puerro, el hinojo, tiene también el ajo, el caldo de, 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 de pollo. Y tiene también su crema de leche y el vino. Ah, excelente. Ahí está. Vamos aquí. Wow. ¿Tú quieres, Junior? No. Tú no vas a ver. Señores, recordar que Arroz Campos es elegido por los dominicanos, por su garantía, por su calidad, gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. ¿Tú puedes acompañar esa comidita con arrocito? Claro que sí. Como que no pega, pega con arroz. Sí, pega. Arroz Campos pega con todo. Pega con todo. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También recordar, perdón, con frito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para chumbar los fritos de la salsita ahí? Está bien. Está bien. Quiero hablar también del encanto de Michel. Michel es nuestro mejor queso. Soy fiel a Riquísimo Guda Light, el único producido aquí. Y qué decir del crema Michel, excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michel es nuestro mejor queso. Señora, ¿dónde nosotros compramos estos ingredientes? Todo en el supermercado. Señores, supermercado nacional, la gran diferencia. Supermercado nacional es la gran diferencia. Usted consigue todos los ingredientes necesarios para su dieta diaria. Supermercado nacional, la gran diferencia. Me gustó eso que hiciste. ¿Qué fue lo que le echaste ahí? De ahí le puse de la crema madre. De la crema madre. Ahí mamacita. Eso se ve muy lindo, maones. Yo puedo comerlo. A ver, muy bueno. ¿Me vas a dar permiso? Claro que sí. Señores, miren, el día de hoy, este plato interesante lo pueden hacer en su casa mañana que no se come carne. Pero también, señores, actuar con cordura, con mesura, expresar que no solamente anda usted en la calle, sino otras familias. Así que tranquilo, la Semana Santa no debe ser el final de nuestras vidas. Al contrario, debe ser el comienzo de ellas. Porque lo que recordamos es la resurrección de Jesucristo, que fue el sacrificio que hizo Dios, que dio a su único Hijo por nosotros. Así que recordar esto es importante siempre, antes de actuar de manera incorrecta en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias, Chef. Está muy bonito su plato. De nada. Présteme una... ¿Puedo probar? Sí. ¿Cómo no? ¿Todavía nos queda un tío para probar? ¿Sí? Sí. Muchachos me dicen que sí. Pero es que te lo voy a afear eso. No importa. Bye bye. Es para que yo no coma, eh. Sí. Ya lo he quedado. ¿Le doy? Ya me voy. ¿Te puede casar? Sí. ¡Guau! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina